Valentí y gratitud al llamado de Dios para servirle a través de su pueblo son las características que reflejan los nuevos diáconos que hoy recibieron de las manos del obispo de la diócesis Roberto Camilleri la bendición para continuar con su última etapa de preparación previo a ser ordenados como sacerdotes. Me inicio con el deseo de querer servir, en primer lugar mi deseo de ser misionero y luego la necesidad de sacerdotes eso pues me llevó a poder responder con un sí a esta vocación y ahora pues estamos aquí ya en este lado digamos y ya estamos pues disponibles a hacer siempre pues lo que Dios quiera en nuestra vida siempre disponibles a estar pues a servir. Eso es lo importante en nuestra vida, servir a Dios, servir a los demás. El hecho de tener vocaciones, el hecho de suscitar vocaciones es sumamente esencial, es una tarea muy importante, quizás de primer orden. Formadores de quien a temprana edad recibieron este llamado de Dios expresan la alegría que significa para la diócesis el aumento de las vocaciones sacerdotales y la generosidad de quienes renuncian así para entregarse a Cristo. Podemos decir que son valientes en el sentido de que han decidido a pesar de todas las ofertas que tienen en la sociedad y en el mundo actual han decidido entregar su corazón a Dios, entregar sus fuerzas, sus energías y servir a Dios de una forma desinteresada buscando solo a su gloria y queriendo con generosidad servir a los demás. El llamado de Dios es único para cada persona, Dios tiene un llamado para cada uno, para cada uno es especial. Le doy gracias a Dios por haberme hecho la invitación de seguirle y la fortaleza para responderle que sí. Es un proceso de formación un poco extendido, pero se llega a la meta, se llega a cumplir con lo que Dios quiere porque cuando Dios traza una línea para cada uno siempre cumple la promesa. Este día en el dogma de la asunción de la Virgen María, la diócesis de Comayagua escuchó el sí generoso en sí reserva de Alex Ricardo Cepeda, Denis Omar Calis, Luis Melquiá de Suazo, Cristian Leonel Parada y Juan Pablo Cantor Mejía, quienes reafirmaron su entrega a la vocación y se declararon listos para continuar el sacerdocio eterno dejado por Cristo. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imagen de David Matute desde Marte TV Noticias en Comayagua, la informó Alexandra Flores.